Un animal de cine, Mar del Plata. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos en un lugar íntimo para vos, que es la previa de grabar una escena. Imagino que debe ser un momento especial, la concentración. ¿Cómo es ese momento especial para vos? Y es importante, sobre todo en esta película, es constante el tema de estar muy metidos en la peli. La distracción conspiraría. Uno debe estar muy metido, porque es un tema, tiene un contenido fuerte, sólido, en su estructura, y hay que meterse, porque son personajes que no están en zona de confort, al contrario, están en zona álgida. Incomodos. Y la incomodidad te genera algo nuevo, en lo interpretativo, y eso es lo que es esta búsqueda, y es muy intensa y muy interesante, además. Sobre todo cuando estás conducido, cuando estás protegido, con gente que tiene claro que hay cómodo, desea que compongas o que vayas por el lado del personaje. Así que, bien, no sé si hay una estrategia, acá estamos relajados un poco, esperando que nos llamen, y bajar y saber perfectamente, porque ya se ensayó muchísimo. Así que no es que llegamos al set y decimos, y ahora cómo, ya tenemos claro qué y cómo. Así que eso es valioso también. Decía que hablábamos ayer con Carlos, antes y después de Rudy Cursi, de tus decisiones. ¿Te hizo bien decir que no, también, en la carrera? Parece que sí. Sí, fue una búsqueda, ¿no? Hace muchos años que, digamos, amo el género de la comedia, con locura, nada me impide volver a la comedia. Es más, terminé de hacer una comedia recién con Gastón Duprati y Mariano Com, con Luis Grandoni, mi obra maestra. El año pasado estuve todo el año con Nuestras Mujeres, una comedia deliciosa, francesa, con Jorge Marral y Arturo Puy, de modo que es un género que amo, pero cuando tengo estos contenidos en la mano que también me permiten jugar algo diferente, me encanta. Que no es solo decir que no, sino tener en las manos guiones valiosos y que me hagan decir, sí, tengo ganas de sumarme a esto. Y cada vez más comprometido, digo, el secreto de sus ojos, por supuesto, y hoy con este papel, más que comprometido aún. Sin duda, sí, sí, fueron películas bien heterogéneas entre sí y me permitió también buscar algo, bucear en algo nuevo, no apelar a los recursos conocidos, sino encontrar un modo del decir, del hablar, en lo postural, en el caminar, en un montón de cosas que hacen ver a alguien que yo no conozco y eso me es muy útil como actor. No te conocías así, digo, el clan, viste, que te ponés en un momento que te sacás de una manera que no te conocemos. Y bueno, bueno, eso es lo valioso también de estos contenidos tan diferentes. Y en Animal, bueno, es un abanico gigantesco de alguien que vive por y para las reglas, alguien que jamás transgredió nada, una familia divina, y algo, una situación límite, que le hace modificar ese estado y lo mete en algo que no puede salir. Es un thriller psicológico muy interesante. Fuerte. Bueno, Armandito, vos, está garantizado su trabajo, el tuyo también es una especie de encuentro de, no quiero decir estrellas porque no creo que te guste que te lo diga, pero de gente que está distinguida en el mundo, ya con el cine, ya probada, y que buscan más aún. Bueno, por supuesto, la excelencia y buscar algo mejor. Armandito, después del último Elvis, se mete de lleno en este animal y está comprometido, como también en sus trabajos de publicidad, con todo lo que hace, pero acá en un largo amerita muchas más cosas y está recontrametido, como lo estoy yo. O sea, no siempre es sinónimo de garantía. ¿Cuántos equipos de fútbol, de Dream Team, no han llegado a su destino? Pero yo creo que no solamente, porque si no, caería en ese resultadismo, sino yo creo que es muy, muy importante tener la seguridad de tener un buen texto atrás y una buena dirección atrás. Y esto te coloca en un eje divino para poder volar, para poder trabajar con esta enorme comodidad que estoy trabajando en el animal. Vaya grabar, gracias Guillermo. Guillermo Franchella, Mar del Plata. Adiós.